Yo quiero que me prendan las luces, porque yo quiero ver la gente, la gente Yo quiero ver la gente, porque así no, como que no funciona Prendan las luces, que aquí nadie vino a quemar Aquí todos vinimos a bailar De acuerdo Y a los liceístas lo saben que es verdad, la leña está aquí Y los congidistas no se quedan atrás, la leña está aquí Vamos a darle leña, la leña está aquí Con ese equipazo, la leña está aquí Nadie le gana este equipo, porque todos son grandes ligas Nadie le gana este equipo, porque todos son grandes ligas Ya se siente la alegría Y es que ya se siente la alegría Y los liceístas lo dicen por allá La leña está aquí Y los congidistas lo dicen La leña está aquí Ahí vamos a darle leña La leña está aquí Con ese equipazo, la leña está aquí Recoja Qué pena me ve de dar A mi lucha ¡Ay, este coro que viene si es mío! ¡Vamos, ay! ¡Ay, este coro que viene si es mío! Oigan el coro nuevo, el coro nuevo del liceí Y dicen Liceístas ya se pueden ir Liceístas ya se pueden ir Mira que mira, ya se pueden ir Liceístas ya se pueden ir Al liceí que le prendan velas Liceístas ya se pueden ir Porque con las águilas no hay quien pueda Liceístas ya se pueden ir Ya se pueden ir Liceístas ya se pueden ir Lo pueden hacer, lo pueden hacer Liceístas Eso Liceístas Que se sientan Liceístas ya se pueden ir A los toros y el escogido Liceístas ya se pueden ir Son equipos malos, oigan qué lío Liceístas ya se pueden ir 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 Que mira, que mira, ya se pueden ir Liceístas 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 ya se pueden ir ¡Gracias! y, aguilucho, la ley está aquí Sí, sí, tranquilo aguilucho, la ley está aquí Sí, sí, tranquilo aguilucho, la ley está aquí Mira los cachimpos tocando así aguilucho, la ley está aquí Mira el saxofón tocando así aguilucho, la ley está aquí ¡Vamos, André! ¡A más arriba! ¡A más arriba! ¡A más arriba! ¡Tóquen la mano con la mano! ¡La mano, la mano, la mano! ¡La mano, la mano, la mano! ¡Ea! ¡Recoja! ¡A más arriba! ¡Du-gu-du-gu-du-gu-du-gu-du-gu-du-gu-du-gu! ¡A más arriba! ¡Hu-u-u! ¡A que lucio! ¡Ya! ¡Uy-y! ¡A más arriba! ¡Abor! ¡Abor! ¡Abor!